El que sufre su calvario En verano cuando llega la impasión Y perder esperanza del chiquillo Que jugando entre castillos Sueña un día con ser mariscador Y estos son señores los colores Del amor de mis amores El que me trae la pasión De querer ganar cada partido Y aunque sea muy sufrido Algún año llegue a ser campeón Campeón, campeón Géminis, el equipo habitano Que convierte como hermanos A su mente al apizar el pabellón Canchas vestidas de plazoletas Donde vuelven majaretas A los niños al rodar el balón Géminis, donde cada entrenamiento Era un entretenimiento Ya que iban de la palma al corralón Por eso en mi piel llevo el escudo Del equipo de mi infancia Y el equipo de mi corazón Y el equipo de mi corazón Y el equipo de mi corazón Géminis, el equipo cadistano Que convierte como hermanos A su mente al apizar el pabellón Por eso en mi piel llevo el escudo Del equipo de mi infancia Y el equipo de mi corazón Y el equipo de mi corazón Y el equipo de mi corazón HEMINIS, HEMINIS, HEMINIS HEMINIS, HEMINIS, HEMINIS ¡Gracias!